Y vamos a cambiar de noticia porque al parecer hubo uno que se molestó ¿Y por qué? Porque lo están usurpando en las redes sociales con mensaje, hablando todo un poco Y es Héctor Acosta del Torito que siempre se ha mantenido en su cuenta de Instagram subiendo cositas, sabores Pero hay otro artista que parece que tiene mucho ocio en su casita y también ha agarrado el Instagram para desahogarse ¡Ay, sí! Y en este caso, Peña Suazo Ha agarrado el Instagram de confesionario Peña Suazo está molesto y mandó a Héctor Acosta del Torito a que no hable de las emociones que él siente Mira, yo pensaba, ¿y qué haces Jorge Díaz? ¿Te confundiste? Es una mezcla, es algo entre... Mira, se recuerda a la difunta Bianca ¡Ay, sí! No sé, Peña Suazo tiene que hacerse la bariátrica ¡Urgencia! ¡Urgencia! Yo creo que Peña Suazo con todo el cariño Lo vi la semana pasada, compartí con él la semana pasada ¿Y que es igual de gordo? Sí, pero está tranquilo, me dejo que se siente cómodo No es bocio, no es bocio, es papada, es papada de gordura Mira, a él parece que le da envidia que Héctor Acosta salga hablando y haga locuciones a cada rato Los dos no tienen oficio No, ¿y por qué lo hace? También Usted se mete al Instagram de Peña Suazo y da consejos hasta el de todo Pero muchachos, mire, un cantante se ocupa en la noche, en el día Duerme, duerme Pero mi amor, si hablamos de ocio, ustedes son unos ociosos ¿Por qué? Porque viene subiendo cada cinco minutos una vez en Instagram No, mi amor, cada cinco minutos, no Aprende de él, no, no Nos ganamos la vida llevando vida ajena Pero ella también lo hace Ajá Ella lo hace Claro Que pague social media es otra cosa Porque cuando entra la Enrique me molesta con el... Yo sabía... Yo sabía... Que mira, que te estuve 15 detrás de doble Es que yo no vivo 24 horas ocupado Ven, ven, ven Yo lo asumo, yo lo asumo Ahora ustedes son los asuntos Vamos a hacer lo siguiente Estos cantantes tienen un cirquero por dentro, ¿sí o no? Lo que es Sergio Vargas, el Torito y Peña Suazo llevan un cirquero por dentro Más el Torito y Sergio Vargas Sí Peña Suazo se ha colado Ahora Déjame colarme Lo que pasa es que se dio Vargas Se dio Vargas notando por Instagram Se dio Vargas más mardita Porque leen las tarimas Las pedales de agua En todos lados En todos lados Es que lleva bien Cuando la vida de uno es tan aburrida La vida ajena es lo que da Lo que gusta Da gusto